Hoy jugaremos a Roblox un parkour Apretaré acá, piqui Cargada, 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 cargada A ver, cárcate Soy un ruso Ay, es río Quiero pasar ¡Abrime la puerta! ¿Esto es así? Sí ¡Pam! ¡Muuul! ¡Déjate! ¡Me baño la pena! ¡Bam! 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 ¡Pam! ¡Pam! ¡No toqué! ¡No toqué! ¡No toqué! ¡Esa cosiquita no me gusta! Abre ¡Miii! ¡No toqué! ¡No! ¡Sí! Me gusta Coño ¡Coño! A ver. A ver, ¿qué hay acá? ¡Ay! Es que se me salió lo siento. Estaba plateado, ¿vieron? Y le pasa a la cámara. La voy a tener que sacar. A ver. Ahí está. ¿Qué le pasa a esta cámara? Voy a poner acá. Lo siento, gente, pero la voy a tener que sacar. ¡Sí! El celular voló. ¡Dum, dum, bum, bum! ¡Y pum! ¡Uha-la-la! ¡Uuah, lelá! ¡Uuah, lelá! ¡Uuah, lelá! ¡Ven a ir por acá! ¡Abrí la puerta! ¡Taltele acá! ¡Taltele acá! ¡Taltele acá! ¡Taltele acá! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada de comer! ¡Un toro! ¡Ah! ¡Lo que me he olvidado! ¡Para este video quiero 15.000 likes! ¡Así! ¡15.000! ¡Corta la bucha! ¡Taltele aquí! ¡Muy bien! ¡Qué malo! ¡Puro! ¡Vengo acá! ¡Hola, azul! ¡Ven a ir por acá! ¡Bum! ¡Aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No toqué! ¡No toqué! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ay, me lo malo! ¡Sí era fácil! ¡Sí! ¡No lo había! Esto es muy difícil. ¡Suscríbete al canal! 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 Nene, nene, no soy muy bien. Estoy solo. Estoy. Estoy solo. ¿Por qué no se ve esto? ¿Por qué no se ve esto? ¿Por qué no se ve esto?